Oaxaca, el universal. Una mujer, originaria de una comunidad en inmediaciones de la presa Miguel Alieman de la región de la Cuenca de Oaxaca, dio a luz a bordo de una lancha al no poder llegar a tiempo a la atención médica al Hospital Básico Comunitario, del municipio de San Miguel Soyaltepec. Hecho se registró la mañana de este miércoles, cuando la madre, de 28 años de edad, se trasladaba en lancha sobre el vaso de la presa, sus familiares lograron llegar hasta la orilla para recibir de urgencia los servicios médicos en ese espacio. La Jurisdicción Sanitaria 03 Tuxtepec, de la Dependencia Estatal Servicios de Salud de Oaxaca, SO, confirmó que el personal médico del Hospital de Soyaltepec se trasladó a orilla del embalse para recibir al bebé, y brindar las primeras atenciones a la joven mujer y al recién nacido. La madre, de nombre Soledad y originaria de la comunidad de Corriente Ancha, Miguel Hidalgo, fue trasladada al nosocomio. Según la instancia oficial, el director del Hospital de Soyaltepec, Ramses Enrique Guevara, recibió una llamada de emergencia acerca del caso, y designó de inmediato a personal para atender a la paciente. Hasta la tarde de este miércoles no se reportan incidencias en la salud de ambos pacientes que ya son atendidos en el nosocomio.